It's you and I Buffon anuncia su adiós de la Juventus. El portero italiano ha hecho oficial en rueda de prensa que deja la Juventus, donde ha permanecido durante 17 temporadas. La próxima semana decidirá su futuro, con importantes ofertas de otros clubes y una para permanecer en la Juve fuera del campo. Gianluigi Buffon ha anunciado su adiós a la Betch y asignará tras 17 temporadas en el club y 9 títulos de Liga bajo el brazo. Sin embargo, todavía no anuncia su retirada definitiva y baraja varias ofertas de equipos extranjeros que valorará en los próximos días. Hace 15 días pensaba en la retirada, pero ahora he recibido ofertas muy importantes que tengo que valorar. El presidente de la Juve me ha hecho también una propuesta para seguir en el club fuera del campo. Gigi ha comparecido en una rueda de prensa convocada por él mismo en las instalaciones de la Juventus, donde estaban presentes algunos de sus compañeros de equipo y la directiva, además de un buen número de periodistas italianos y de alrededor del mundo. El presidente de la Juve, Andrea Agnelli, repasó su espléndido palmarés y todas sus virtudes, además de anunciar que Estxcesni será el portero titular del equipo la próxima temporada. Gracias por estos 17 extraordinarios años. Buffon, visiblemente emocionado, agradeció a toda la familia de la Juventus y espera poder despedirse en el último partido de Liga con una gran victoria en la que será su despedida definitiva. Tras el partido del sábado, después de dos o tres días de reflexión, tomaré la decisión que sea más correcta. De momento solo pienso en el último encuentro.